No puedes faltar este 23 de febrero al segundo foro La Sustentabilidad del Campo en el Trópico Húmedo. La cita es en el Centro Internacional de Vinculación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Conferencias magistrales, área comercial y muchos atractivos para el sector agropecuario. El 24 de febrero realizaremos el taller Herramientas de Selección para el Mejoramiento Genético de la Raza Cimental Simbra que impartirá el ingeniero José Medina Chapa. Y una plática sobre la importancia de las sales minerales que ofrecerá el director de MNA de México, el Dr. Jorge Caguas. La cita es en el Rancho Dos Hermanos ubicado en el Cedro Nacajuca, atrás de la constructora Arechiga. Cuota de recuperación, 300 pesos al público en general, 200 pesos de estudiantes. Inscríbete a nuestra página www.agroregión.com o contáctanos al correo revista.agroregión.com. ¡Te esperamos!